Tengo con nosotros al dominicano Dr. Yomare Polanco, quien participó como candidato a diputado por la circuncrición número uno, y en el día de hoy, lo que yo dije al principio del programa, está debatiéndose en los tribunales de los Estados Unidos porque él entiende que ha habido una violación de sus derechos en las elecciones. Bienvenido, Dr. Yomare, a este subprograma, El Ideal de la Hora. Hermano Caminero, saludo a ti y contigo a toda tu audiencia que es inmensa aquí y allá. Sí, doctor, ¿cuál es la situación que usted tiene? Usted estuvo aquí en el país ayer, ya está en los Estados Unidos. ¿Cuál es la situación que usted está manejando en este momento? Bueno, la situación es que por dos años y cuatro meses hemos tratado de hacer entender y hemos demostrado con pruebas, evidencias, videos, fotos, hemos demostrado el desfalco de más de cinco millones de dólares de los funcionarios de la Junta General Electoral y de la OCLE durante las elecciones del 5 de julio de 2020 en Estados Unidos. También hemos demostrado la manera que un grupo de dominicanos, que se dicen ser patriotas y ciudadanos, abusaron de nuestra democracia y nuestra constitución al conspirar contra mi candidatura y declarar como que yo perdí cuando en realidad yo gané con la mayoría de votos. A pesar de que ese grupo de dominicanos, incluyendo funcionarios de la OCLE, y ahora mis investigadores y mis abogados, mi equipo legal, en la mitigación y arrojaron y se han dado cuenta que fue el mismo PLD en mi partido de la liberación dominicana, por el cual yo corrí, que se puso en componencia con otros políticos y con la Junta General Electoral para quemarme los votos, para no dejarme pasar. Entonces, esta gente, han estado trabajando allá estos políticos como gángsters, como mafiosos, como gente que no obedecen la ley, no solamente que traicionan, que extorsionan, que sobornan, que todo eso es esperado por la ley, que obstruyen la justicia, que criminalizan el proceso electoral, que no respetan la voluntad de la mayoría como exige la democracia y la constitución de la República Dominicana, que son delincuentes en territorios norteamericanos, que nos da el privilegio de celebrar nuestra democracia allá a través del voto. Estas gentes son las que han estado dirigiendo los partidos políticos allá. Esas gentes son las que van a tener que enfrentar ahora una demanda en la Corte Federal de los Estados Unidos y van a ser tratados como mafiosos, como gángsters, a través de la ley rico. Doctor, con correlación, usted dice, esta gente, esta gente son los de la pasada Junta Central Electoral, porque se supone que esta nueva Junta Central Electoral nada que ver tiene con eso. Sí tiene que ver. Esta Junta Central Nueva Electoral, claro, que la mañosa, la malvada, la criminal fue la de Castallo Guzmán y Gilberto Cruz Erasme, que hicieron y deshacieron y no respetaron las leyes ni la de Estados Unidos ni la de la República Dominicana. Pero esta tiene que ver porque ha sido muy cobarde. Esta nueva Junta de Román Jaques, honorable Román Jaques, honorable Samir Iza, honorable Vallejo, honorable Patricia y súper honorable Dolores Fernández, tienen todas las evidencias en la mano que yo mismo se las vi el 5 de mayo del 2020, 2020, se le entregué en sus manos. Ellos también hicieron una auditoría que nosotros también hicimos y su auditoría también arrojó lo mismo que arrojó la de nosotros. Desfalco por millones de dólares, quema de boletas, fraude y usurpación de la voluntad popular. Sobre esta Junta Nueva de Román Jaques ha sido muy cobarde. Son gente muy inteligente, muy elocuente, pero cobarde a la hora de decidir y se han comprometido con lo mal hecho y por eso son irresponsables de no poder llegar a un consenso de hacer lo correcto basado en la justicia, en las evidencias y en los hechos reales. Así que sí, ellos también son culpables porque la Biblia dice que se peca hasta por omisión. Doctor, ¿cuál penas ¿cuál penas pudiera tener, pudiéramos nosotros enfrentar como país si esto se mantiene así? Sí, doctor, repito, la pregunta porque el doctor va corriendo en un vehículo. Si se pudieran detener un minuto cuando entre la señal, si se pudieran detener un minuto que sea cuando entre la señal, doctor, porque este... Sí, sí, dale rápido. Dale rápido. Doctor... Dale rápido hasta la carretera. Un momento, un momento, ya vamos. Sí, si me escuchas, oiga... ¿Está la señal ahí ya? Sí, señor, señor, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué... Bueno, depende aquí. ¿Cuál pena pudiera enfrentar el país, República Dominicana, si estos, señores, son encontrados culpables y la junta como institución jurídica también? Mis abogados ya están pidiendo, primero, no se puede hacer ningún tipo de propaganda ni hacer ningún tipo de proselitismo ni volver a organizar unas elecciones allá hasta que no se resuelve este caso, número uno. Número dos, ¿podrían por vida suspenderse las elecciones dominicanas en los Estados Unidos o serían reguladas a que no traspasen el territorio del consulado dominicano en Estados Unidos o de la embajada dominicana en Estados Unidos? Fuera de ahí no podrían en ningún momento hacerse ningún tipo de actividades de situación electoral. Ahora, lo grave de esto es que nuestro país, nuestros partidos políticos y nuestros funcionarios dominicanos han estado usando el territorio norteamericano como chivo sin ley ya los partidos hacen y deshacen, no tienen ni siquiera a veces cuenta bancaria, han estado desarrollando actividades para reconectar dinero o para transferir dinero de una manera ilegal, además que han obstruido la justicia, no están registrados debidamente, entonces, sin lugar a dudas, con la ley rico, que es la que sigue todo este tipo de maniobra, todo este tipo de acciones ilegales, delictivas, no creo que después de todo esto los partidos políticos podrán seguir desarrollándose en Estados Unidos, todos serán clausurados, lo más seguro, digo yo, no soy el juez, yo no soy el procurador, el fiscal, se está hablando un simple ciudadano que quiere orientar a los otros que me están oyendo, es muy probable que todos estos partidos políticos desaparecan, sus actividades desaparecan, la Junta General Electoral y el país quede registrado en el Departamento de Estado como un país que apoya las organizaciones criminales y etcétera, 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 es muy probable que si me siguen a mí amenazando como a veces me han amenazado algunas personas a través de alguna de las social media que a veces se inventan que entonces entrarán al caso terrorista y podrían hasta ser señalados como actividades terroristas. Doctor, en este caso por tratar de obstruir la justicia. La ley rico fue la misma que le iban a aplicar a Donald Trump, esa es parte de esta ley también. Bueno, la ley rico se la pueden aplicar a todo aquel que califique para que se la aplique, es una ley, si Donald Trump califica para ello se la aplicarán, es la ley más difícil del código civil de los Estados Unidos porque implica el código penal también. Por lo regular el código civil lo que busca es dinero como compensación, pero cuando se habla de la ley rico entonces se está hablando de casos criminales que llevan cárcel de por lo menos de 10 años a cadena perpetua. Lo que sucede es que hasta 1970 en Estados Unidos los mafiosos como por ejemplo Al Capone, todo el mundo sabe que Al Capone fue el duro de las contrabando, del contrabando de alcohol cuando el alcohol era prohibido al igual que la droga que la contagina. Pero Al Capone nunca pudieron, Al Capone nunca pudieron enjuiciarlo por eso porque él mandaba a sus secuaces a conspirar, a matar, a criminalizar, a sobornar, a extorsionar. Al Capone nunca lo hizo él, por eso cuando él cayó cayó fue por evasión de impuestos nada más. Pero Rudy Giuliani cuando, que eso fue lo que hizo grande a Rudy Giuliani el alcalde de Nueva York, uno de los asesores legales del señor Donald Trump, del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani cuando fue el fiscal de Nueva York se hizo famoso y exitoso porque utilizó la ley rico, la ley rico que se llama Rectarian Influence Corrupt Organization Act que es el acta de la ley para arrestar y perseguir y castigar y enjuiciar a los que influyen en organizaciones corruptas. Entonces, Giuliani usó esta ley y acabó con la familia Gambino, con la familia Gotti y con todas las extorsiones que se le hacían a la Carmen Center que es el centro del tejido y la tela en Nueva York a las pescaderías, a las caldicerías, a los restaurantes, a la transportación donde la familia Gambino e italiana tenía mucha extorsión y mucho soborno y gracias a esta ley rico él pudo tumbar a todos aquellos que estaban en la púpula de la organización hasta que la organización colapsó. es una ley contra el gasto y contra el crimen organizado. Le vamos a dar seguimiento a este tema porque sé que tú estás ya entrando a los departamentos federales, a la corte federal de los Estados Unidos. Estoy mirando que la prensa internacional, periódico tan importante como The New York Times, Daily News, han comenzado a darle seguimiento al caso suyo y cuando ellos se enfocan por esto, esto es peligroso. Doctor, nos mantendremos en contacto, gracias por su tiempo. Déjame decirle algo a los dominicanos, dame un segundo. Sí, señor. Hermanos dominicanos, esta es una lucha mía y de mi gente que fueron denigrados, burlados en las urnas por gentes criminales que actuaron como gángsters y esperó una lucha por la democracia, no en contra de nuestro país, no en contra de las elecciones. Nosotros queremos que sigan las elecciones en Estados Unidos, pero si van a seguir que sean reguladas y que no sean dirigidas por gángsters, que lo único que van a alimentarse del dinero de nosotros y de nuestro sacrificio y a denigrarnos. Nosotros allá en la diáspora trabajamos muy duro, muy duro, día y noche por nuestra gente que dejamos aquí en el pueblo dominicano y por nuestro país y no permitimos que vayan a ensuciar a nuestra tierra como ya han ensuciado la República Dominicana. Bendiciones. Amén, gracias, bendiciones. Es el doctor Yomare Polanco. Señores, ustedes están mirando lo que está pasando. Esto es algo que no, Yo creo que casi mente por primera vez y yo digo esto, yo soy parte de la diáspora, yo peleé, yo discutí, yo trabajé para que esto se diera y nosotros hicimos un trabajo en los Estados Unidos y a la diáspora realmente el voto dominicano en el exterior ha servido solamente para burlarse de los que están allá. Es sido una burla.